tu página está pero como una fase previa a salir por completo dice que no aparece suficiente porque uno no sale la página del bsc y dos haces caer en idiomas secundarios español entonces que eso no le gusta está ahí pero habrá que esperar es decir que quieres que hable de esta política también a brisa o como me estoy diciendo que el español el segundo idioma me ha hablado del mundo un idioma secundario donde el caster oficial spuke el que más número ha tenido por encima de los ingleses el año pasado mundial por ejemplo a mí a mí que me pellizquen tío de verdad plan como estado en que sólo puede la página yo y todos los editores pero la otra gente tiene que esperar a ver ahí me mandó la página charly yo lo intenté buscar pero él me la mandó y la guardé sale esto sale esto no sale nada más es decir sale aquí y bueno todo un poquito sobre sobre mí pero poco más no eso es porque ponemos en el user todo el mundo lo puede ver vale yo de verdad y lleva secundario a esta altura yo creo que no deberían de tomarlo como idioma secundario es decir que el inglés el global estupendo me parece estupendo pero hay que reconocer también el trabajo de alguien que hace el mismo trabajo que otras personas sean remuneradas remuneradas o no vale me explico sabemos perfectamente que los caster ingleses cobran vale en cambio los castes españoles no eso no nos da no nos da menos puntos por no cobrar el sistema haciendo el mismo trabajo yo soy creado contenido oficial es también si a mí me dicen que por ser un idioma secundario me están diciendo que me van a quitar puntos y no salí en algo oficial cuando es algo que es oficial por mucho nos saque en la página es oficial vale nadie sentido es decir es también sin ser oficiales salido castrando que eso cap y ese de castellando finales de s a y de mea no sé creo que no debería de ir por nivel secundario o terciario o lo que sea sino por las cosas oficiales que ha hecho o sea si yo he hecho un año oficial debería de salir si es y no era oficial y he hecho cosas oficiales debería de salir también creo que eso está un poquito mal planteado la verdad a mí personalmente a risa no no te estoy diciendo nada a ti tú me ayudas un montón pero creo que en ningunear en mi trabajo o sea ningunear todo el esfuerzo que llevo y no llevo un año llevo cuatro años pero en las sombras a esa y hablando con los jugadores intentando meterme en donde sea lo posible intentando hablar con un montón de staff no sé esa creo que en el mundo de castell hispano el 90% el 80% de los jugadores profesionales españoles staff españoles castell españoles en fin es que no sé qué más decir me conocen no sé creo que tú la pregunta oye yo que sé a cualquiera pero incluso desde hace de 2019 2020 de jugadores desea de saber porque le preguntáis tú sabes que eres delmo tengo que decir que sí porque me conocen porque llevo en el mundo cuatro años en la sombra sí pero bueno entiendo que eso pues no se cuente pero cuando ya empieza a ser algo oficial yo creo que tiene que quitar un poquito de idioma secundario te me parece vergonzoso la verdad no es broma o sea me parece yo sé degradado o bajar mi nivel por porque si salís realmente porque si es el año que viene intentaré intentar es ser oficial dentro de la página sabes que son tela de ahí a que me paguen ni de coñas hay mira que está reivindicando los derechos de de que nos paguen que no den mejores condiciones pero no se la pela son se la pela totalmente pues es español al mismo nivel que un castillo de yo que sé de bolivia me estás comparando un cáster búlgaro que creo que no hay no con españoles o sea no sé yo creo que los tienen nos tienen entre envidia asco y nos ven como monos tío no sé creo que no nos ven en plan como una raza inferior por hablar español no sé a mí a mí siempre ha parecido eso en cuando estamos tocasteando cuando hemos tocasteando siempre el oficial inglés y los que cobran solo ingleses y los españoles callado literalmente el único que ha dicho algo literalmente porque yo creo que nadie jamás de todo lo que haces que conozco españoles jamás han quejado ni uno tío ni uno ni siquiera cuando estaba marceu ninguno se ha quejado tío y soy el único que se queja porque obviamente si se queja es piu pues puede tener más problemas que si me quejo yo que soy menos conocido obviamente no hasta carcosa tiene página pública oficial pero quién coño carcosa no carcosa fíjate ha hecho un nombre que carcosa mucho menos conocido a lo mejor aquí la mitad ni lo conocéis prácticamente o a lo mejor suena pero carcosa ha hecho muchísimas menos cosas que yo en comparación si nosotros tuviésemos el cotarro creo que nosotros seríamos equitativo es decir yo no pondría un sistema de puntos por un idioma secundario y un idioma principal sabe que son muy egocéntricos nosotros ponemos que ha hecho esto 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 y esto coño está al nivel de que se yo al nivel de spuk en el nivel de inglés coño por te ponemos como un streamer tier ese vale vamos a ponerlo por tier por ejemplo vale streamer tier ese pone kuzan pone spuke pone steady pones panda pone tal vez no me acuerdo pero bueno pone eso no va poniendo eso después streamer tier a y pones pues yo que sé los que son cocasters por ejemplo de ellos no pones arc pone no sé quién pone no sé cuánto y después tier B y pone ya pues gente que ha estado en stream B que ha estado colaborando con los de stream A que ha estado también alguna monthly final como por ejemplo yo o naco o nearth o carras cosas no sé algo así yo yo en mi cabeza tío yo creo que es mucho más fácil ponerlo así y encontrar la gente así que idioma principal y idioma secundario es una gilipollez pero como un templo la verdad los castes de stream B en inglés si salen pero francés y español no ya ya si yo si yo sé si yo sé que no salimos ninguno pero porque han quería hacerlo así los de supercell yo le dije no voy a seguir la página es que es muy precipitado no sé que estamos probando este sistema tal y dije bueno pues ya para el año que viene pues probaré a ver si me dejan si me dejan estar como en la página porque lo vuelvo a decir vale yo en este canal este año pasado un humble contra zeta creo que fue o recuerde o un humble control chiqui y cosas por el estilo o sea partidazos vale partidazos de stream B y habíamos estado aquí 25 personas 30 cuando ese partido lo pasa en un stream o sea en la página del evento que si la gente quiere ver a Spius pues estupendo y si quiere ver a Charlie o a mí pues estupendo también no y podríamos haber tenido por yo que sé mil personas 1500 ese ha sido un tirón grande para mi canal que a fin de cuentas por mi medio ahora mismo del canal a los mes más o menos son 26 de media 30 hemos subido bastante si llegan a hacerlo estupendo pero visto lo visto que soy el único que habla por todos los caster y todos se callan tío pues qué queréis que haga me habló lo dije no que me habló teddy por privado diciendo que no me convenía decir las cosas que estoy diciendo de stream B y de cómo están haciendo la organización y yo soy dije claro digo mira es que si no habla nadie aquí todo el mundo las condiciones son una mierda o sea vuelvo a decirlo y no tengo nada en contra de teddy pero qué coño sabe una persona que está en su sofá sentadito en plan supuesto privilegiado donde cobre ya es el idioma principal a alguien que ni sale en la página ni ha cobrado ni nada o sea y no tiene ninguna literalmente igual que Spius igual que a Neart no nombre a panda en su momento y panda también me habló por privado diciendo yo ya no castee o tal este año ya no estoy haciendo y tal y le dije mira aunque no castee tú sabes cómo va este mundillo y visibilidad tuya me ayuda muchísimo y qué hizo panda pues le dio rete y le dio fa si un caster oficial con nivel de teddy me habla por privado en vez de enseñar o promover ese movimiento vale para todas las demás lenguas y tal no sé la verdad que prefería que me hubiese hablado por un mensaje en plan que hubiese puesto un tweet hablarme por privado en plan escondidas tío no sé voy a enseñar lo que lo que he hecho vale lo que lo que está castigando a lo largo de mi tiempo como caster vale que faltan un montón de cosas pero son torneos más chicos vale me explico yo empecé con torneos vale empecé con la brawl con queso al star vale creo que conocéis mucho brawl con queso las canteras de árbol 845 empecé a casteando mi primer casteo fue con con que os para empezar castrando con que os luego la siguiente lo mismo tuve que también castrando con con manu tejero está castrando con un montón no también en un momento dado llegué a castear con un árbol en la el oro con que se va a estar y ya a partir de ahí de un mil 22 paso ya dos años ya dejé de hacer el brol con queso y lo primero que hice fue la la tédicas de de la tédica que llegué a o sea en plan de castearlo no sé ni cómo o sea es que ni me acuerdo la verdad no me acuerdo porque entré a castear esto porque me necesitaban a mí y vale 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 ya sé por qué ya sé por qué fue por crece crón porque estaba en ese momento estaba en ese momento de eco y de como dijo mira como tenemos mi equipo iba iba a comentar lo de eco y al final dijo de eco yo no puedo pasar no sé qué lo puedes pasar tú y lo pasé yo efectivamente luego la que eso cap donde aquí fue con alberto 45 si no recuerdo mal puede ser después mira que eso cap de julio esto fue ya en 2023 esta fue con 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 spiuk soba se puso mal o algo así y lo que esté con spiuk hannick y cap del año pasado vale ésta fue el bueno como si fuese lo del belus pre lcq pues lo mismo vale la hannick y cap que fue el único español vale y fijaos no pirates que se hace colaron o sea iban algunos de los de los top que eran para el mundial estaba crisis la cumple pc gaming tal y cual y ganó piratas al pirate y después bueno a partir de aquí pues ya os digo no en el molly qualifier bueno mal y qualifier no he pasado los los finales decirlo molly final no oficiales vale que me sale sólo como molly qualifier molly qualifier la nation league también el qualifier este sí que lo pasé ya no pasé nada más después qualifier qualifier aquí me falta eso lo que ha dicho adriza que me han quitado puntos por porque no es algo como en la página si no usaba la página no eres con un caster así que bueno yo que sé no molly falle también pero por el que pedía si ya si no ya estaría no es que claro no la ponen porque no le da la gana ponerlo literalmente no la ponen porque no quieren ponerme o sea no es ya stream vital es que le pasó oficialmente stream de oficiales nombrado en twitter y todo pero bueno ya estoy viendo después ya el plcq invitacional y todo es decir faltan los molly final y alguna que socan más alguna que socan más seguro porque salió tres veces la que soca oficial aparte también comentando vale esto también tengo que salir pero esto ya si lo queréis poner salía oficialmente sólo casteando al equipo de de blogs gaming vale pero como blogs gaming estuvo en la que socap de la segunda división lo castraba oficialmente dando permiso al broche 45 y toda la organización y todo es decir eso no sé si se puede poner así algo tan específico pero bueno no sé a mí me parece una vergüenza no no es por echarle mierda a los ingleses yo sabéis que no he hecho mierda si no me echan mierda tío pero decir que mi idioma es un idioma secundario dentro del mundo de brawl cuando todo el hemos castreado lo mismo no se sabe yo deberían de mirarse más el colar a gente que no tiene puta idea de brawl y de castear porque es novio o novia o amigo de o amiga de algunos de los que organizan el evento vale y no quiero dar nombres pero vosotros lo sabéis perfectamente quiénes son pero yo creo que tira más que haga un poquito de limpieza de ello a que degraden el trabajo o el esfuerzo de alguien que hace lo mismo que él después que porque lo es porque porque no sé qué que si la gente o lo la organización no quieren apostar por esto bien normal eso vaya no castea porque porque se da cuenta de esto cuando no castea porque porque se da cuenta de cómo va esto también y así con muchos castes en fin ya tienes página medio medio 6 medio medio porque faltan un montón de cosas y aparte los ingleses no quieren meterme como oficial en plan como como en la página oficial de que he hecho esto me quieren quitar la mitad de puntos porque mi idioma es secundario vale mi idioma español vale el idioma que hablamos tú y yo y el que hablamos el 95% del chat vale no quieren ponerlo porque somos secundarios somos un idioma secundaria parece un poquito de vergüenza la verdad que nos vamos a ver